Hoy vamos a hablar sobre Galera Zamba y sobre su precioso mar rosado, que está muy célebre en estos días, que podrá ser muy bonito para tomarse fotos allí, pues todos queremos tomarnos fotos que salgan buenas para tener más seguidores en Instagram. ¿Quién no lo quiere a ver? Pero ellos todavía no están preparados para recibir a tantos turistas. Es que era una avalancha de más de mil personas que llegaban diariamente y si esto seguía así, sin ningún control, iba a ocurrir exactamente lo mismo que está pasando hoy en el Parque Tayrona. Yo también creo que la gente de Galera Zamba merece vivir del turismo, pero por lo pronto deben prepararse y realmente lo que tienen que hacer no cuesta mucho. Por ahora pienso que lo más importante es cuidar esta maravilla natural. ¿No lo crees tú así? ¿Por qué no nos cuentas qué piensas? Pero ahora quiero que hablemos sobre la historia de Galera Zamba, que es muy antigua, ojo que no estoy hablando de la prehispánica, sino después que los españoles llegaron a estas tierras. Uno de los tales conquistadores se llamaba Rodrigo de Bastidas. Es más, dicen que fundó a Santa Marta. Es que los españoles escribieron nuestra historia como si la llegada de ellos aquí hubiese sido el primer día de la creación. ¿Qué tal eso? Pues Bastidas fue el primero que llegó a tierra firme. Así se llamaba lo que hoy es el Caribe colombiano. Vino con dos naves que había armado en Cádiz en 1500. Visitó varios sitios del Caribe y uno de ellos fue Galera Zamba, que se llamaba entonces Zamba o Puerto de Zamba. Y eso fue mucho antes de establecerse en Santa Marta. ¿Sabías que la famosa India Catalina era de Galera Zamba? Sobre ella se tejen muchas historias y leyendas, pero lo cierto es que hoy está vivita y coleando en la mente de los cartageneros y de los colombianos por cuenta del premio del Festival de Zamba. Otro de los personajes que llegó por estas tierras se llamaba Diego de Nicuesa. Para muchos un flamante conquistador, pero realmente era otro de los invasores españoles. También llegó a Galera Zamba, pero ¿cómo no iban a llegar todos allí si está en la pura mitad del mapa del Caribe colombiano? Llegó a la población y cuando se fue, se llevó consigo a una linda jovencita nativa. ¿Y adivina qué nombre le puso? Catalina. Eso que cuentan, como si fuera hasta una historieta romántica, para mí es un vil secuestro. ¿O tú qué crees? Catalina se convirtió en una indialengua. Así le llamaban a los intérpretes de esa época. Fue educada en Santo Domingo, que era la metrópoli de la época. Fue la más eficaz colaboradora de todos esos usurpadores. Y un gran apoyo para Pedro de Heredia. Quien inicialmente se estableció de manera provisional en Carmairí, que es donde hoy queda Cartagena. Pero él quería conocer Galera Zamba porque le habían dicho que era el mejor sitio para ubicar la ciudad capital de su gobernación porque tenía muy buen puerto. Y eso era lo más importante entonces, para que llegaran las naves. Pero, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué Cartagena se la ganó a Galera Zamba? Eso es lo que vamos a ver ahora. A los nativos les daba mucho miedo que los españoles llegaran hasta sus pueblos. Por lo que el viejo que guiaba Heredia, que se llamaba Corinche, lo engañó. Y en vez de llevarlo a Galera Zamba, se lo llevó hacia el lado contrario. Lo llevó directico hasta lo que hoy es Turbaco. Estaba pensando que los feroces yurbacos acabarían con él de inmediato. Lo mismo que habían hecho antes con Juan de la Cosa. O como hicieron salir despavorido a Nicuesa y a varios otros que se atrevieron a llegar hasta allá. Pero los pobres yurbacos estaban tan menguados por la viruela y otras pestes que habían traído a aquellos extraños que fueron derrotados por el español. Después de la cruenta batalla, Heredia regresó a Carmayrí. Él tenía que curar a sus hombres y a los caballos heridos. Pero también pedir refuerzos a Jamaica. Quería más y más caballos. Porque se dio cuenta que los nativos le tenían pavor. ¿Te imaginas el pánico de aquellos hombres sencillos al enfrentarse por primera vez a un caballo? Mientras esperaba, decidió explorar Puerto Zamba. Buscando, como ya te dije antes, dónde ubicar el pueblo principal de su gobernación. Pero se decepcionó. El mar era muy bajito. Tanto que no podían ni siquiera entrar las naves al puerto. O sea, que Galera Zamba pudo haber sido la capital en vez de Cartagena. Apuesto a que esa no te la sabías. Cuando volvió a Carmayrí, ya él tenía la decisión de que ese era el sitio preciso para ubicar la capital. Aquí voy a hacer un paréntesis para contarte algo que es verdaderamente increíble. En esos días, una de las tribus de los alrededores dice que por estar agradecidísimos con Heredia y que por haber evitado un conflicto con sus rivales, que conste que eso lo escribió un cronista español, lo cierto es que fuera espontáneo o forzado. Pero le llevaron como ofrenda las dos piezas de orfebrería más valiosas de los primeros días de la conquista. Nada menos que un puerco espín en oro macizo que pesaba más de 60 kilos. Que además ellos adoraban. O sea, que era un dios para ellos. ¿Tú crees que esa gente se desprendió de un dios voluntariamente? Yo personalmente no lo creo. Pues eso era lo que llaman un objeto de culto. Pero además le llevaron ocho patos, también en oro macizo. ¿Qué tal? A mí me recuerda mucho a la célebre historia del tesoro Quimbaya. ¿Te alcanzas a imaginar el tamaño de semejante puerco espín? Debía ser algo como así. Ojo, que era de oro macizo. No era cualquier pendejada. ¿Cuánto te imaginas que costaría ese puerco espín hoy? Saca cuentas y nos escribes. Cuéntanos. Porque todos estamos muy curiosos por saber. Pero ahora vamos a ver de dónde salió el nombre de Galera Samba. Se dice que los españoles le llamaban Nao y los nativos le llamaban Samba. Se cree que Nao era la traducción de Samba. Y como Nao es nave y Galera es una de las naves de los españoles, eso terminó en Galera Samba o Galera Samba. Todos tenemos una gran curiosidad por saber cuánto costaría hoy ese famoso puerco espín en oro macizo. Pero mientras algún generoso amigo del canal nos lo cuenta, tú nos puedes ir diciendo si te ha gustado este video. De ser así, dale. Clica la manito y a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Ayúdanos con todas estas inquietudes. Ah, y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos.